... Buenos días a todos, muchas gracias por venir un sábado por la mañana a pasar un rato con nosotros, eso dice mucho del interés que tenéis en el tema del que vamos a hablar, y no solamente en eso, sino el compromiso que manifestáis con lograr un mundo mejor a todos los niveles, no solamente a nivel de medioambiente y biodiversidad, sino también a nivel de salud personal. Queremos dar las gracias también a la Asociación Española de Fundaciones, que como sabéis nos ha cedido, además en tiempo récord, este magnífico lugar para celebrar estas jornadas. Y deciros también que si queréis saber un poco más de la Asociación de Fundaciones, en fundaciones.es podéis ver actividades relacionadas con el sector fundacional. También quiero dar las gracias a patrocinadores, sin los cuales no sería posible que hoy estuviésemos aquí, porque todo esto lleva un trabajo detrás que es importante. Y gracias a la colaboración de empresas como XSalud, se dedican al tema de preparados orientados a la salud, fitoterapia, plantas desde un punto de vista ecológico. Tenéis información en la bolsita que os hemos entregado. Gracias a entidades también como Josenea, Asociación de Inserción Sociolaboral, con unas magníficas infusiones, no sé si las habéis probado, pero si no estáis a tiempo. Un proyecto muy bonito, también centrado en producción ecológica y que emplea además energías renovables. Y gracias a Algamar, también tenéis en las bolsas una muestra. Es una empresa muy interesante, con algas ecológicas certificadas. Fue premio Biodiversidad en el 2009 y también la Fundación Biodiversidad les ha nombrado empresa protagonista de la economía verde a nivel mundial. Sin la colaboración de entidades que realmente confían y que apuestan por estos procesos, no sería posible y está bien que se conozca y que tengáis acceso a ello. También habréis visto, y si no os lo digo, dos equipos que parecen aires acondicionados. En realidad son filtros de aire. Lo que están haciendo es tomando el aire que hay en la sala y a través de unos filtros van reteniendo partículas en suspensión que incluyen virus, bacterias, formaldehído, vapores. Y esto es cortesía de la Fundación para la Salud Geoambiental. También tenéis información suya que animo a que consultéis dentro de la bolsa que os hemos entregado. Deciros también que la jornada de hoy está siendo grabada por Bealia Televisión, la televisión sana. Podéis entrar en Internet, pues en una o dos semanas estará colgado. Si os parece interesante lo que se hable hoy aquí, que ya veréis como sí, pues estaría muy bien que lo compartáis con toda la gente que no ha podido o no ha querido venir hoy, pero que le puede resultar de interés ese contenido. Luego deciros también que otra parte fundamental son los ponentes. Todos los ponentes llevan muchos años dedicados al campo de, o bien de la salud, o bien del medio ambiente, pero relacionados con la toxicidad ambiental y con los pesticidas, también al campo legal. Y están colaborando desinteresadamente. Hablamos de lo mismo, de un compromiso alto con dar a conocer temas que sabemos que son importantes. Por orden de intervención, la primera va a ser, después de que Miguel Jara presente un poco en las jornadas, que va a ser quien va a ir moderando y quien va a ir hilando los contenidos unos con otros, intervendrá Carlos de Prada. Carlos, aparte de dirigir dentro de la Fundación VivoSano la campaña de Hogar Sin Tóxicos, que os animo a que consultéis en hogarsintóxicos.org, es escritor y lleva más de 20 años en el tema de la salud, en el tema de la naturaleza y de la sostenibilidad. Tenéis, por cierto, unos libros suyos fuera, Epidemia Química y Hogar Sin Tóxicos, por si os resultan de interés. Después va a intervenir Francisco Almodóvar, que forma parte del bufete Almodóvar y Jara, que, como sabéis, junto con la Fundación VivoSano somos quienes estamos empujando este evento, este evento y muchos otros. Os animo también a que entréis periódicamente en las dos webs y que os informéis de eventos gratuitos, charlas, conferencias, jornadas que organizamos y cuya misión es poder llegar a gente como vosotros, interesada. Francisco Paco nos va a hablar del enfoque legal, que es otra realidad muy importante. Lo mismo que hablamos de salud y de medio ambiente, no podemos olvidar la legislación existente y muchos de los cambios que demandemos pasan por un cambio en esos aspectos legales. Después vamos a contar con la intervención de Luis Ferreirín. Luis Ferreirín, bueno, ya le conoceréis muchos, es responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace, ha llevado el tema relacionado con los efectos sobre la población de abejas, de la utilización de determinados pesticidas, con gran éxito además. Y, bueno, vamos a tener la suerte de oírle, de conocer un poco más el trabajo y de poder ver cómo realmente estas cosas pueden suceder, ¿no? Ganar la confianza suficiente para entender qué temas que verdaderamente nos preocupan pueden llegar a convertirse en realidades. Después vamos a contar con la intervención del doctor José Francisco Tinao. José Francisco es, desde hace mucho tiempo, un médico especializado, entre otros temas, en medicina integrativa sobre todo, pero también en los efectos de los tóxicos ambientales en la salud. Él es director médico de la clínica de medicina integrativa y en ella, pues, como decimos, numerosos pacientes con afectaciones por problemas de toxicidad ambiental, pues logran encontrar un alivio y una mejoría de sus problemas de salud. Podéis ver también fuera un libro que se titula La dieta integrativa, que está muy relacionado, porque no en vano una de las principales o la principal vía a través de la cual esos pesticidas van a afectarnos en nuestra salud va a ser la alimentaria. Y luego, como última ponencia, contamos con Francisco Rodríguez León. Viene representando también una asociación muy interesante que os animo a que conozcáis, que es el Arrecife Viejo, Centro de Agroecología Integral, y él nos va a hablar de las alternativas, no solamente conocer el problema, los efectos sobre la salud y medioambiente, sino unas alternativas que constituyen en buena parte la agricultura ecológica. Centrándonos ya en las jornadas que vamos a empezar, deciros que de 12 a 12 y media va a haber un periodo de descanso. Podéis aprovechar para daros un paseíto, tomaros un café, podéis aprovechar para hablar con los ponentes, dudas que tengáis, podéis aprovechar también muy aconsejable para ver todo el material que tenemos fuera, para haceros amigos de la Fundación VivoSano, que es una forma de implicaros en este proyecto, formar parte de él y apoyarlo de un modo definitivo. A las dos y media vamos a terminar las jornadas, va a haber al final una mesa redonda. Como además somos pocos, vamos a tener la oportunidad de hablar, de tener una charla informal, de intercambiar opiniones y de enriquecernos, a buen seguro. Y deciros lo que os comentaba antes, que en las páginas web, tanto en la de Bufeta Almodo Barijara como en Vivosano, Vivosano.org, vais a tener mucha más información sobre estos temas, vais a ver además, seguro, otros temas que os pueden interesar relacionados con salud y medio ambiente y vais a conocer más sobre una campaña internacional que es la Semana sin Pesticidas, que es donde se enmarca esta iniciativa y otras muchas que hemos lanzado y que estamos preparando para la próxima semana. Gracias a todos por estar aquí y bueno, estamos para nutrirnos unos a otros. Si tenéis cualquier idea para mejorar lo que hacemos, será bienvenida. Gracias. Buenos días. Sí, ahora. Bueno, me llamo Miguel Jara, soy periodista. Soy la mitad del bufete Almodo Barijara que coordina estas jornadas junto con Vivosano, ¿no? Una cosa, antes de nada recordaros, o para los que sois aficionados a cacharrear con Twitter, hemos abierto un hashtag que se va a llamar Peste Pesticidas y que me consta que ya hay alguien en la sala que lo está utilizando, o sea que muy bien, muy rápido. Si queréis tuitear, pues vamos a estar toda la mañana sacando frases interesantes de los ponentes y difundiéndolas porque hay gente que nos está siguiendo desde sus casas. Así que, eso sí, bajad el tono del móvil que no suene y no moleste, ¿vale? Bien, pues os quería contar un poco cómo empecé como periodista a conocer lo que son las enfermedades mal llamadas ambientales, ¿no? Yo las llamaría industriales porque son enfermedades que están provocadas por los tóxicos cotidianos que se difunden o se distribuyen o comercializan de una manera industrial, ¿no? Fue hace como diez años, fue en Barcelona, estábamos rodando para Televisión Española un reportaje, un documental para documentos TV que se llamó Carga Tóxica y que nos costó bastante publicar, ahora explicaré por qué. El caso es que yo estaba con Pedro Barbadillo, que es el director de este documental y de otros muchos de temas ambientales y de salud, y realmente el documental iba a ser un documental muy normal, digo, en el sentido de que estábamos buscando contaminaciones por tóxicos, industrias que provocaban vertidos, era un poco lo de siempre, ¿no? Con todos los respetos por nuestro trabajo, pero me llevé la sorpresa, que luego realmente ha marcado mi carrera periodística, de que allí en Barcelona conocí la verdadera cara o el rostro social y humano de las consecuencias de todos los vertidos, de todo lo que es convivir cotidianamente con los miles de tóxicos, las cien mil sustancias químicas tóxicas con las que convivimos. Me refiero a que conocí a las personas que sufrían enfermedades que yo antes desconocía. Había oído hablar del síndrome de fatiga crónica, había oído hablar de la fibromialgia, esas dos enfermedades que todos hemos oído hablar ahora, están reconocidas oficialmente, pero también había oído hablar de la sensibilidad química múltiplo, por ejemplo, o de la contaminación electromagnética y la hipersensibilidad que produce, estas dos enfermedades no están reconocidas oficialmente, y allí conocí a esas personas, a esos organismos contaminados por estos productos químicos, y me llamó muchísimo la atención conocer a Lola, a Laura, a Mario, personas que, yo que sé, pues Mario, por ejemplo, trabajaba en un operario de los que repasan las calles y las carreteras con Alquitrán, con estos camiones horribles que vuelen fatal, todos renegríos, bueno, pues él de respirar día tras día, el Alquitrán había cogido, o había sufrido, o sufre a día de hoy, un síndrome de sensibilidad química múltiple, o por ejemplo, no se me olvidará nunca, Lola, Lola había enfermado de sensibilidad química múltiple y posteriormente desarrolló un cáncer, al respirar, ella trabajaba junto con Nuria en un hotel, un hotel de lujo de Barcelona, los hoteles se suelen promocionar como lugares muy limpios y muy saneados, y lo que se hace es fumigarlos generalmente durante las noches, llenando las habitaciones prácticamente de una nube, de un cóctel de productos químicos tóxicos, entonces no se tomaron las medidas suficientes de seguridad y Lola, Nuria y otras operarias a las 7 de la mañana entraron y se tragaron literalmente, según describieron ellas, la nube de grisácea de productos químicos tóxicos, y ello les condujo, ya digo, a una sensibilidad química múltiple y concretamente Lola murió dos años después de cáncer, la sacamos, bueno, es bastante motivo el asunto, pues la sacamos en el reportaje Carga Tóxica y ahí quedó grabado un poco los últimos días, o Laura, por ejemplo, Caro es una activista ahí en Granada de todo este tema de salud ambiental, y ella pues también trabajando como operadora de telefonía móvil, pues también fumigaron las estancias, esta multinacional de la telefonía móvil, y bueno, pues respiraron ese aire constantemente, las fumigaciones se hacen varias veces al año, y enfermo también de esta enfermedad. Entonces, yo realmente iba buscando esos vertidos, digamos, esa normalidad periodística, según veo hoy, y me encontré con los personajes verdaderos que nos estaban comunicando que nuevas enfermedades que tienen que ver con la industrialización y con nuestro estilo de vida moderno, tan bueno para unas cosas y tan malo para otras, estaba provocando, ¿no? Aquello me llamó mucho la atención y, bueno, la verdad es que han pasado diez años, fue en 2004, y no he abandonado este tema de seguir investigando, analizando, denunciando, comunicando sobre los tóxicos cotidianos y sus consecuencias en nuestra salud. He citado las enfermedades más conocidas, están todas interrelacionadas, la sensibilidad química múltiple, la friomialgia, el síndrome de fatiga crónica, el EHS, que es la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, que va en alza también, y todas ellas se han dado con el tiempo, se han denominado síndromes de sensibilización central, porque atacan sobre todo, y todas tienen en común que atacan al sistema nervioso central. Pero hay muchas más enfermedades, esto es un experto, Carlos de Prada, seguramente luego nos hablará de ello, hay muchas más enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. No deberíamos, en ningún caso, cometer el error de pensar que solo existen estas cuatro que he citado y que como no las tenemos, pues bueno, como que estamos, no, muchas alergias, mucho asma, mucha hiperactividad o trastorno de atención en niños, Alzheimer, Parkinson, muchos tipos de cáncer, ataques cardíacos o problemas coronarios, infertilidad, diabetes, me extendería muchísimo. Se ha demostrado que al menos en parte, lo ha demostrado la ciencia, tienen que ver con los tóxicos cotidianos y con las radiaciones ambientales, tanto naturales como artificiales, en las que vivimos en nuestra sociedad moderna. Bueno, ¿qué pasó al final con carga tóxica? Nos costó mucho publicarlo, las presiones de la industria farmacéutica, ¡uy, farmacéutica! Esa es mi otra especialidad, ¿no? Siempre estoy pensando en ellos. La industria prima hermana de la farmacéutica, la químico-tóxica y la alimentaria presionaron mucho para que se ablandara el reportaje. No paraban de llamar a Pedro Orquíciac, como sabéis, es el presentador, director, coordinador del programa. No paraban de llamar y Pedro nos pedía constantemente que suavizáramos el lenguaje, que sacáramos estas frases, esto otro, que le díamos más oportunidades a la industria. Con mucho sufrimiento y tardanza, al final se publicó el reportaje. Curiosamente, todas estas presiones que yo les quiero contar y denunciar, además sé que interesa mucho a la sociedad cuando se presiona a periodistas con estos temas, han sido constantes. Yo en los trabajos que he trabajado con Pedro, pues, contracorriente que iba sobre la contaminación ambiental provocada por la contaminación electromagnética, no se llegó a emitir tampoco. En Antera 3 también sufrió censuras por este tipo de programas. Es una constante, cada vez que hablamos, intentamos sacar en los grandes medios estos temas, una constante la censura. Y bueno, darnos algunas pinceladas que deberíamos tener en cuenta sobre las enfermedades que yo llamo industriales, que seguimos con el TIC de llamarlas ambientales, pero en el medioambiente no tiene la culpa. Un medioambiente sano no causa enfermedades, nos las causa la industrialización malentendida también. Bueno, son enfermedades que, como os decía antes, nos afectan a todos. Todos estamos inmersos en esa nube de productos químicos tóxicos que están en nuestra alimentación. Sobre todo, la boca es la principal vía de ingesta de los mismos. Están en el aire, están en el agua que respiramos, están en nuestras casas, sobre todo también. Bien, son enfermedades que, de alguna manera, deberíamos estar agradecidos a las personas que las padecen porque nos están llamando la atención sobre lo que nos puede suceder a los demás. O sea, que esto es una suerte desde el punto de vista social y deberíamos aprovechar las enseñanzas de las personas que las sufren que va en aumento, insisto, según todos los datos médicos. Bien, son sustancias bioacumulables, es decir, la mayor parte de los productos químicos tóxicos se acumulan sobre todo en nuestras grasas y es muy difícil ya sacarlas del cuerpo. Por eso se acumulan y siguen interactuando entre ellas. No sabemos cómo porque la ciencia tampoco se pone a medir cómo interactúan en 40, 50 o 70 sustancias químicos tóxicas que tenemos todos metidos en el cuerpo, pero ahí están y con el tiempo son las que provocan enfermedades. Destacar también la invisibilidad de los afectados. Estos son personas que, como tienen una hipersensibilidad a los químicos tóxicos o a la contaminación electromagnética, prácticamente su hogar es su guarida de seguridad. Son personas muy encerradas, hay un término por ahí muy mediático, lo de personas burbuja. Bueno, pues porque están encerradas en sus casas porque es el único sitio donde pueden hacer control ambiental, controlar que no hay muchos menos productos químicos tóxicos de los que hay en cualquier otro espacio. Entonces, son enfermedades por lo general invisibles. Estas personas son como fantasmas que deambulan por ahí entre nosotros, pero nunca conseguimos verlas porque suelen estar encerradas en sus casas. Lo cual dificulta también la exposición social, la denuncia y la comunicación de todo esto, claro. Luego hay una psiquiatrización del asunto. Los médicos tienen un enorme déficit en el conocimiento y en la formación de estos temas. Además, no suelen dar una derecha a la hora de diagnosticar y tratar estas enfermedades porque no tienen las herramientas, el conocimiento adecuado y suelen tirar por la vía de en medio. Suelen hacer un diagnóstico de enfermedad mental de la persona que está sufriendo ese daño que es físico y es biológico claramente demostrable. Con lo cual hay un estigma también en estos pacientes. Luego, pues eso, he destacado que la SQM y la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos no están incluidas en la clasificación internacional de enfermedades que es por la que nos regimos, más o menos, los países que estamos en la Organización Mundial de la Salud y sobre todo en la Unión Europea. Bueno, hay una lucha abierta y esperemos que en los próximos años sí sean incluidas porque sé que la Organización Mundial de la Salud está revisando todo el material científico. O sea, que se va caminando, aunque creo que lentamente, al reconocimiento de estas enfermedades, que sería muy positivo porque sí que habría, creo yo, un boom mediático y si nos pondríamos más fácilmente las pilas, como se dice vulgarmente todos, al salir más en los medios, seguro que tomamos más conciencia de todo esto. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución que se conoce de momento y la más sencilla, lógica y racional que entiende todo el mundo es evitar la exposición a los tóxicos. Claro, no es tan fácil cuando estamos rodeados, pero el consejo es hacer control ambiental, intentar llevar la vida menos en contacto posible con la menor cantidad de productos tóxicos posibles. Bien, quería terminar también haciendo un mensaje de recuerdo a un activista que creo que es una excelente persona, Pilar Ramiro, un activista del mundo SQM, muy buena amiga que estos días lo está pasando especialmente mal porque el ayuntamiento en el que vive, y el ejemplo que os voy a contar, basado en una sola persona, es como muy común a todas estas personas enfermas. El ayuntamiento, aunque se ha comprometido a cada vez que tienen que hacer pintar las calles o repasar con alquitrán o construir el aparcamiento que tienen justo enfrente de su terraza, se ha comprometido a avisarla con mucho tiempo de antelación, pues ahora estos días o estos dos meses próximos van a asfaltar la calle debajo de su casa y no les ha dado la gana de avisarle más que con cuatro días, así que está la mujer metida en su casa con todas las persianas bajadas, respirando como puede y muy preocupada porque si tiene que ir al médico casi no puede salir, hacer la compra casi no puede salir, está muy preocupada. Y bueno, pues como el otro día me escribía la mujer estresadísima y cabreadísima, pues vamos a recordar este ejemplo tan vívido de cómo se puede llegar, cómo puede ser de triste una vida con una enfermedad grave provocada por la cotidianidad, por el vivir cotidianamente en esta sociedad. Y nada, simplemente mandar un mensaje también de unidad. Yo creo que en los últimos, íbamos muy bien hasta hace unos dos años, había un movimiento fuerte de enfermedades mal llamadas ambientales o industriales, había mucho activismo, se estaba presionando bien, se estaba llegando a los políticos, y yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo noto que ha bajado mucho la intensidad de este movimiento, así que mandar un mensaje de unidad a las asociaciones, a los activistas, creo que la solución va a pasar por hacer un gran lobby positivo entre periodistas, científicos, críticos, independientes, médicos avanzados en esos temas, abogados, como lo que estamos haciendo en el bufete Almodovarijara, asociaciones de afectados políticos. Creo que si no hay una unidad, hay una toma de conciencia, hay un actuar lo más común posible y superando las diferencias y las dificultades, esto no se va a arreglar, los problemas gravísimos como este no se arreglan solos, así que bueno, pues a ver si este encuentro que tenemos aquí hoy nos lleva a trabajar más en común.